Uso de la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Sí, primero quiero decir que esta ley que se va a votar, la aprobación de estos ejercicios militares, están íntimamente vinculados con dos cuestiones que sucedieron ayer. Una es un nuevo recibimiento, después de tantas veces que se ha recibido al Fondo Monetario Internacional en la Argentina con una nueva misión para cobrarse el crédito que le dio a Macri como apoyo político, y después también está relacionado con la cínica votación de Argentina en Suiza en relación a Venezuela, condenando a Venezuela, pero esa resolución nada dice de las sanciones imperialistas del bloqueo que existe hoy sobre Venezuela. Claro que en ese país el gobierno de Maduro es un gobierno autoritario, donde no se respetan las libertades democráticas. Lo venimos denunciando y lo seguiremos haciendo. Hay centenares de presos de trabajadores, sectores populares, dirigentes obreros, que están encarcelados por luchar por distintas causas del pueblo trabajador. Pero esto no significa que avalemos que el gobierno se haya sumado a una iniciativa impulsada, por ejemplo, nada más ni nada menos que por el gobierno de Bolsonaro, por ejemplo, impulsada por el gobierno de Piñera, que tiene a los carabineros empujando a la gente que se manifiesta de los puentes, que no tenemos... ¿Qué pasa? Discúlpeme, diputado. ¿Qué pasa? Estamos hablando del mismo tema, diputado. El diputado está haciendo uso de la palabra en el tiempo que tiene su bloque, diputado. Estamos hablando de la... Mire, presidente. Me extraña que usted censure la palabra de otro colega suyo. Tiene derecho a usar su tiempo de la manera que él crea conveniente en la discusión de este tema. Bueno, cuente el tiempo, presidente. En el uso de la palabra el diputado Nicolás del Caño. Igual se está pasando, diputado. Sumarse a una iniciativa del gobierno de Piñera que tiene a los carabineros para reprimir al pueblo, sumarse a una iniciativa de la dictadura de Bolivia, sumarse a estas iniciativas, pero no escuchamos ni vimos el repudio al gobierno de Estados Unidos por parte de la Cancillería Argentina frente a las brutales represiones a los manifestantes en Estados Unidos mismo, donde ha habido muertos por parte del gobierno de Trump. Entonces, presidente, nosotros desde ya que exigimos la libertad de los presos políticos, repudiamos el autoritarismo del gobierno de Maduro, pero no nos alineamos a la política imperialista, proimperialista, que ha hecho el gobierno de Argentina con toda la derecha continental. Y ahora, ¿esto por qué? ¿Qué tiene que ver? Muchísimo. Porque ya nos hicieron votar ese... Con la oposición del frente de izquierda, por supuesto, el ejercicio gringo gaucho donde iban a participar 5.000 efectivos estadounidenses y 150 argentinos. Y ahora nos traen estos ejercicios combinados como el UNITAS anfibio o el UNITAS fase atlántico. Mire, presidente, el ejercicio UNITAS fue creado por la Armada de los Estados Unidos en 1959 para cediar a la Revolución Cubana. Esto se dio en el marco del tratado... Diputados, está pasando en el tiempo. Interamericano, el TIAR, presidente, no sé si se acuerdan cómo con el TIAR Estados Unidos intervino a favor de Inglaterra en la guerra de Malvinas. Entonces, de ninguna manera nosotros podemos aprobar estos ejercicios que nos traen aquí, que además van a costarle al Estado argentino 223 millones de pesos. Es decir, que de ninguna manera podemos aprobar esto y por supuesto seguiremos bregando por la unidad de los pueblos de América Latina, por expulsar a los ingleses de Malvinas, a los yanquis de América Latina y rechazamos las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para pagar esa deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta que ni siquiera pasó por este Congreso. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado.